Y bueno, mala suerte para Londoño. Malacateco achica el resultado. Comunicaciones tiene que estar más despierto en estas situaciones, sabiendo que tiene amplio resultado a favor y poder manejar el partido, ¿no? Bueno, Héctor, gol en propio arco de Azarías Londoño. Sí, te digo, Gabriel Pereira ha visto el gol como ver caer la lluvia, ¿no? No fue algo que esperaba tampoco por el marcador, le parece tanto, sigue molesto dando indicaciones. Ha tratado de que su equipo se pueda alinear bien. Y la reacción del profe simplemente fue de voltearse a ver con sus asistentes y nada más. El público reacciona y empieza a cantar alentando a comunicaciones, obviamente por el autogol, esa anotación que no se esperaba a nadie, mientras que el técnico Iván Franco Sopeño sentado tranquilo viendo ya el partido en estos últimos minutos. Así la situación acá a ras de césped. Bueno, 4 a 2 el marcador, cualquier cosa puede pasar, ya son 87 minutos de juego, más el tiempo de reposición, cuidado. Ramírez. Ochoa. Este es Meneses. Ojeda. Ojeda que se aleja del arco. Buena barrida para tirarla al frente. Peláez. Hasta ahorita aterrizó la pelota. Cae mal Kevin Ramírez. Esperemos que esté bien. Siguen cayendo todos. Ahora para Ángel López. Más cerca de la jugada no podría estar Astrid Cramajo. Freddy. Sí, cerca. Pero lo bueno es la interpretación que está teniendo en los contactos donde no existe esa falta y no se deja impresionar por lo que hace el jugador posteriormente a ello. y con ello aquí vemos la repetición, la falta sobre Ángel López. También me gusta cómo juega Ángel López. Sí, buen jugador. Buen jugador. Tiene características muy importantes. Buen manejo. Buen toque. Es un saque lateral. Lo va a hacer Rafa Morales. El tiempo continúa avanzando. Será victoria para Comunicaciones. Todos los cambios se involucraron en el segundo tiempo directamente. De la Cruz con asistencia. Arangono con anotación. López. López. Londoño. Londoño. Comunicaciones ha tenido jugadores con rendimiento muy importante. En el caso de Diego Santi, del despliegue de Corena, del Moyo, en temas de manejo, el ingreso de Arangono, de Londoño, de López. Sarabia que robó y recuperó en el primer tiempo también. Sí, sí, sí. Stewart que viene contra José Pinto. Tarjeta amarilla para José Pinto, Freddy. Dos formas de poderlo juzgar. Por su naturaleza sujetar a un adversario como falta táctica. Cualquiera de las dos situaciones bien merecía la tarjeta de amonestación y el tiro libre directo. Héctor, ¿cuánto más jugamos? Tres minutos se adicionan, ya cumplimos los 45 en este segundo tiempo, así que tres más ha decretado la referí Astrid Gramajo. Por esa sujeción de camisola en la María, ¿verdad, Freddy? Correcto, sujetar o zancadilla, cualquiera de las dos situaciones que pudo haber observado la árbitra en esta oportunidad. Tiro libre directo y la tarjeta de amonestación. Una falta temeraria. Tiro libre para Malacateco. Lo hará Ángel López. Interesante que jugada puedan dibujar en esa parte final del partido el disparo. Le queda Freddy Pérez. Sí, que cuidado con esa jugada de pelota parada. Tendrían que ir a atacar la pelota a la gente defensiva de comunicaciones. En ese aspecto dejan pasar la pelota y recibe bien Freddy Pérez, ¿no? Sí. Anticipa Meneses. Ahora con Alvarado. Ramírez. Pinto Gordillo. Rafa. Londoño cae. Marca la falta. Astrid Gramajo. Y a ver si no hubo un pequeño tironcito aquí de Londoño.